Ya estamos aquí para presentarles el más completo resumen de lo ocurrido hoy en el mundo del deporte en su minuto deportivo. El argentino Juan Martín del Potro venció al español Rafael Nadal por parciales de 7'6 y 6'4 en una fiesta de tenis encuadrada en el día mundial dedicado al deporte de la raqueta. Todo esto en el Madison Square Garden de la ciudad estadounidense de Nueva York. Edwin Van der Sar, el astro portero holandés, vuelve a ponerse los guantes y en esta ocasión atajó penales a todos. En una cancha flotante, en una campaña que tenía como lema, Van der Sar está de vuelta. Un objetivo, una leyenda, un disparo listo. El ex futbolista brasileño de Yalmiña humilló a un meta del fluminense de Río de Janeiro en un partido de fútbol indoor, convirtiendo un gol de penal, pero de rabona. De Yalmiña, pese a sus 42 años, sigue tocado por una varita mágica. La playa de Chipipe en la base naval fue el punto de partida del callatlón en Salinas, competencia que comprende carrera pedestre y kayak. La primera prueba fue correr 3 kilómetros en la arena y en cemento. Gracias por acompañarnos en su Minuto Deportivo. Nos vemos pronto con más información.